Bienvenidos a Digital Boss, no olvides revisar el link de la descripción para un excelente curso de trading Aparte, síguenos en Instagram, noticias e información en tiempo real No te quedes fuera, síguenos en Instagram, link en la descripción Aparte, interactúa conmigo en las historias de que subimos noticias, encuestas e información completamente relevante Que te va a ayudar en el mundo de las criptos Si eres nuevo en el mundo de Shiba y en las criptomonedas, te recomiendo que veas estos videos Tengo un video donde comento lo que dijo el CEO de Binance sobre Shiba Inu y por qué le instaron Shiba Inu en Binance Imágenes filtradas de ShibaSwap y un análisis también completo tengo del manifiesto de Ryoshi Sobre las próximas actualizaciones con respecto al ecosistema de Shiba Inu Así que el día de hoy vamos a hacer un análisis completo, análisis del precio, qué es lo que está pasando Qué es lo que pudieras esperar, vamos a ver también cómo está el mercado Sabes que esto va muy de la mano con Bitcoin y cómo se va moviendo Bitcoin Vamos a ver también cuáles son las criptomonedas con más tendencia Shiba Inu sigue estando como una de las criptomonedas más visitadas Vamos a ver cómo está la comunidad de holders también, o sea cuántas personas poseen la criptomoneda Y vamos a mostrar cómo dio el crecimiento de esto Vamos a ver los nuevos exchanges también que Shiba Inu ha sido enlistado Y esto va a ser enorme, Indodax Ya te voy a explicar por qué, de dónde es este exchange o qué ya pudieras tú deducir Tenemos también un Reddit post donde el Project Manager de Shiba Inu, Shitoshi Kusama Nos ha dado una actualización de para cuándo podría estar ShibaSwap Y esto ya es oficial, así que buenísimo Tenemos una actualización también de cómo va Robinhood en el listamiento de Shiba Inu en Robinhood Y cómo ha ido creciendo Y tenemos algo increíble que es una posibilidad de que Shiba Inu sea usado como método de pago en mercado libre Así que no te saltes ninguna parte de este video Porque vamos a hacer un análisis completo Así que empezamos por el precio Pero antes del precio quiero hablar del mercado mejor Y ya sabes tú que si el Bitcoin no nos permite crecer No vamos a ver un despliegue de ninguna altcoin No vamos a ver ningún crecimiento parabólico ni crecimiento rápido de Shiba Si el precio del Bitcoin no va mejorando Hemos visto que igual estaba bajando Sin embargo se ha recuperado un poco Hemos tenido en las últimas 24 horas un incremento del 3.5% Tenemos igual un total en el mercado de 1.5 trillones en todo el mercado de las criptomonedas O está entrando más dinero otra vez al mercado Y Shiba Inu lo tenemos Yo sé que a ustedes les encanta ver este ranking de CoinMarketCap Shiba Inu lo tenemos igual en 0.5345079 Incremento del 3.9% Como puedes ver la relación entre el crecimiento de Shiba Y el crecimiento de Bitcoin Y cómo se va moviendo pues va muy 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 de la mano ahora Sin embargo con las noticias que vienen de Shiba Por ahora podríamos ver un crecimiento interesante Y aquí lo puedes ver tú en la gráfica También ya lo he mostrado como cuando Bitcoin ha tenido ese despunte Subimos con Shiba Cuando tuvo la bajada también lo seguimos Pero ahora nos encontramos bailando en esta área Y puntualmente en estos últimos días y de fin de semana Que hubo que estamos lunes o el día de hoy Estamos en esta área bailando Y tranquilamente pudiéramos repetir este proceso de acá Ok, porque el Bitcoin una vez más está queriendo recuperar Queriendo recuperar En mi opinión podría bajar Y te voy a hacer también un análisis por qué pudiera bajar el Bitcoin Y esto podría también, no es por qué asustarse No tienes por qué hacer panic sell No venda, haz lo que quieras Yo no te digo que compras ni vendes ni nada Pero en mi opinión yo no vendería Si es que el precio del Bitcoin baja más Yo compraría más diferentes altcoins Porque básicamente entraría en una posición más privilegiada Buy the dips Este, como dicen el dicho Ok, pero vamos a hacer el ejemplo de que tú compraras ahora Ok, vamos a poner aquí el price range Digamos que tú compras en este precio En mi opinión Y una vez más Esto no es asesoría financiera Estoy dando mi opinión Pero en mi opinión En algún momento Vamos a tener que llegar por lo menos a esta resistencia A cuatro ceros y uno O sea, es que en algún momento O sea, puede ser la próxima semana Puede ser mañana Vamos a llegar, ok A esa resistencia que tenemos aquí ¿Verdad? Y también llegaremos a esta resistencia de acá Y volveremos a llegar también a un all time high Y eso va a pasar Pero ¿sabes qué? Vamos viendo los escenarios más realistas Y más fáciles de llegar Que tienes que Sí, podemos también soñar De que Shiba Inu puede llegar a un centavo Con un market cap de trillones de dólares Sí, por supuesto que sí Puede pasar Si el market cap en general En general El market cap de las criptomonedas crece Y entran más personas al mercado Que ya he hablado De cómo solo Apple tiene dos trillones Este, de market cap Sin embargo Yo lo que prefiero mostrarte Son escenarios posibles Pero más aterrizados en el corto plazo Y esta resistencia Es cuatro ceros uno Es una posibilidad totalmente factible Y digamos que tú compras ahora Si tú compras ahora Vas a tener igual un crecimiento Del 46% sobre tu inversión Lo cual no considero que esté para nada mal Ahora, ¿cuál es el problema? Que si tú eres nuevo en el mercado Probablemente esto pueda seguir bajando Porque, ¿qué es lo que puede pasar con el Bitcoin? Déjame abrirte esta gráfica Te quiero mostrar algo que Estaba conversando con unos amigos justos Y le decía Oigan, señores ¿Será que el Bitcoin regresa a 20 mil dólares? Y me decían ¿Pero por qué piensas eso? Y eso solo es una hipótesis No es necesariamente que vaya a pasar Pero te voy a mostrar aquí La gráfica para que lo puedas ver mejor Mira, ahorita nos encontramos aquí, ¿no? Correcto Si has visto este crecimiento que tuvimos Vamos a poner aquí Y estamos tocando ya Que este fue cuando el despuntó En el último crecimiento súper fuerte que tuvimos Pero estamos tocando ya esta área Imaginémonos por un momento Que el precio del Bitcoin baje Siguiente parada es acá abajo Y se repite con el Con el all time high del 2017 O sea, si ves como toca aquí Toca Vamos a hacértelo más grande Ok Toca aquí Toca acá Estamos aquí ahora En este subidón, por decir así Que bajamos acá Pudiera pasar Pudiera pasar Sin embargo, el problema Y algún detalle que me hizo Caer en cuenta un amigo Que es sumamente interesante Me dice Ey, el problema va a estar En que este proceso sea lento O sea, si esto es rápido Boom, boom, boom Y ya está Y solo cae el precio Pues sería mejor Porque si es que este proceso De que baje otra vez acá Para mantenerse acá Y que luego suba En el proceso Van a haber muchas personas Que van a perder dinero Múltiples personas Que van a estar molestas Con el mercado Porque no conocen sobre crypto No saben que Esto es así Sumamente volátil Que baja y que luego Volverá a subir Y pudiera afectar bastante Al mercado Que este proceso sea lento Que baje otra vez Y digamos que tome meses Y meses Y meses Volverá a recuperarse Pudiera haber múltiples Personas quebradas Múltiples personas molestas Pero bueno Así es Tendrán que pasar Por ese proceso de aprendizaje Los nuevos que entren al mercado Así es Ese es un mercado Que sigue siendo nuevo Pero ahora Como te digo Seguimos bailando En esta área Como te digo No veo ningún problema En que toquemos Este punto de aquí Lo veo totalmente Factible Incluso puede que Solo con la salida De ShibaSwap Y con el enlistamiento Robinhood Con el enlistamiento Robinhood Y un Bitcoin Que se siga recuperando Pudiéramos ver Este un crecimiento De esto de acá Pero ahora Vamos aquí a la comunidad De holders Como sabes 453 mil holders Diariamente Hacemos análisis Del proyecto Diariamente Esto va creciendo Recuerden Y grábense eso En la cabeza Este Shiba Inu holders Y cualquier persona Que esté interesada En el mundo De las criptomonedas Los proyectos Tienen activos La comunidad Es un activo Poderosísimo Y la comunidad De Shiba Inu La verdad que Es una de las mejores Comunidades que he visto Impresionante Esta comunidad Es fabulosa Segundo activo Es la tecnología Que se vienen Ya tecnologías Nuevas de Shiba Inu Se viene el layer 2 El Shibarium Que si no has visto Este video Te lo dejo aquí arriba Donde leo y analizo Todo el manifiesto Del CEO Fundador de Shiba Donde él habla De lo nuevo Que se viene Para Shiba Se viene un stable coin Una criptomoneda estable Anclada al dólar Se vienen cosas Espectaculares Para Shiba Inu Entonces Ya el activo De la comunidad Es un activo Sólido Y un activo En crecimiento Así que Un aplauso Shiba Inu holders Muy bien Pero ahora Falta el activo De la tecnología Y la usabilidad Del proyecto Y ahí es donde Ryoshi Que mira el video Que tengo en mi canal Donde le hago el manifiesto De Ryoshi Habla de Shii Shii es un stable coin Dentro del ecosistema De Shiba Inu Que le va a dar La usabilidad Final Es como el cierre Del candado Del proyecto Transformando a Shii En un stable coin Una criptomoneda De intercambio de valor A nivel mundial Y él hace el ejemplo De pescadores Que vendan sus productos Con Shii Etcétera Entonces Este proyecto Se está consolidando De una manera Muy interesante Sin embargo No te estoy diciendo Que inviertas No te estoy diciendo Simplemente estoy dando Mi opinión Cada vez este proyecto Se vuelve Y hay personas Que dicen No, 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 no Shiba Inu No es un meme coin Es un proyecto Totalmente serio Y se ha catalogado Como meme coin Para poder tener popularidad Y vaya que le ha servido Vaya que le ha servido Presentarse como un meme coin Porque cada vez Este proyecto O sea Dígame Que meme coin Tiene su propia blockchain Que meme coin Tiene su propia blockchain Y tiene una ambición Tan grande Como la que está Y un crecimiento Tan grande Como el que ha tenido Shiba Inu Entonces Cada vez Cada vez más Se va desenmascarando Este proyecto Con lo que realmente es Y me parece En mi opinión Fabuloso Así que dale like A este video Si te está gustando Si eres Shiba Inu Si estás interesado en Shiba Dale like a este video Estos videos Sirven muchísimo Dándole like Porque apoyan Al algoritmo de YouTube Para que promocione Estos videos Así que Vamos a ver también Que Shiba Inu Como te dije Esto es un major Major news Va a ser enlistado En Indodax ¿Qué es Indodax? Indodax Es el exchange Más grande De Indonesia Como ustedes saben Esto es fabuloso Ya vimos cuando Shiba Inu Fue enlistado En Binance Vimos cuando Shiba Inu Fue enlistado También En Wasiri Exchange Y como sabes Vitalik Bottering Hizo la donación En India En COVID Relief Y inmediatamente Shiba Inu Fue enlistado En Wasiri Exchange Que es la exchange Más grande de India Es como el Binance De India Y estamos viendo Ahora que Indodax El exchange Más grande de Indonesia Está enlistando A Shiba Inu Esto va a ser fabuloso En mi opinión Todas estas cosas Pudieran Si se sincronizan Como te digo Siempre hablo yo De la sincronización De eventos Y de indicadores Si tienes indicadores Que se juntan Con eventos O si con el precio Y con el precio del Bitcoin Aumentando Verás un despunte Del precio Y esto va a ser Fabuloso Para la comunidad De Shiba Inu Y ahora también Tenemos algo Sumamente interesante Es que Si no sabes Quien es Shitoshi Kusama Tengo un video Yo aquí Donde hablo De Conoce a Shitoshi Kusama Y explico Quien es Shitoshi Kusama Pero Shitoshi Kusama Es el Project Manager De Shiba Inu Y aquí preguntaron ShibaSwap Release next week Eso fue ayer Que pusieron Esto es 31 de mayo Pusieron el 30 de mayo Que se iban a soltar ShibaSwap La próxima semana Y Shitoshi dijo It's coming The team Did a great job Acuérdense que yo En el video anterior O el penúltimo Les había dicho Que Shiba Inu Ya estaba ShibaSwap Ya estaba desarrollado Solo estábamos esperando Que termine de ser auditado Enviaron el proyecto De ShibaSwap A que lo auditen Encontraron unos errores Lo corrigieron Lo volvieron a enviar Y ya O sea Ya estaba desarrollado Entonces Cuando dicen The team Did a great job Me da a entender Que el audit Ya se hizo también Y salió bien El segundo audit Entonces La gente Se está entusiasmada Porque vemos que Shitoshi dijo Faster Within a month O sea Las personas Están preguntando O sea En un mes Saldrá ShibaSwap Y él pone Faster O sea Pudieramos ver Shiba Inu Ya la próxima semana En una semana Mañana O sea No sé Qué tan buena idea Y la verdad Es que aquí Pues el equipo De Shiba Inu Aunque me da la opinión Que el equipo De Shiba Inu Son personas Totalmente Como lo decía En el manifiesto De Rio Son personas Son chicos Desarrolladores Son personas No es que son Magnates Del mundo De los negocios No Son personas Como tú Como yo Normales Pero no sé O sea Yo asumo Que ellos Sabrán más Que nosotros Pero no sé Qué tan buena Decisión Sea sacar ShibaSwap En esta fase Actual Conforme Cómo se está Comportando El Bitcoin No sé Yo me esperaría Quizás un bullrun Para empezar A lanzar Todas estas bombas Y hacer crecer A Shiba Pero a ver Es su proyecto Y ellos sabrán Cómo manejarlo Pero aquí tenemos Ya oficialmente El project manager De Shiba Ino Shitoshi Kusama Diciendo que En menos De un mes Sale ShibaSwap Así que si no te has Suscrito a este canal Suscríbete Activa las campanitas Porque yo apenas Esté ShibaSwap Haré un video Análisis De cómo funciona ShibaSwap Una opinión Todo Vamos a hacer Muchísimo contenido Sobre ShibaSwap Apenas salga Así que Suscríbete Activa las campanitas Porque viene algo Muy muy grande Tenemos también La petición De Robinhood Como saben En estos videos diarios Que he estado haciendo Sobre Shiba Inu Hemos visto Cómo querían pedir 15 mil firmas Luego querían pedir 25 mil firmas Luego querían pedir 35 mil firmas Luego 50 mil firmas Luego 75 mil firmas Y ahora quieren pedir 150 mil firmas Se saltaron de 75 mil A 150 mil Y ya estamos En 81 mil firmas Y vaya que Si se puede Tenemos una comunidad De holders De 453 mil Y esto me encanta Porque si tú ves Cuántos seguidores Tiene por ejemplo Shiba Inu En Twitter Tiene 434 mil O sea Tenemos 434 mil Seguidores en Twitter Pero solo existen 450 mil holders Significa que hay Muchísimas personas Que igual están Interesadas en Shiba Inu Y no han invertido Todavía porque Están esperando Que pase Hay personas que creen Que el precio Va a seguir bajando Lo cual Realmente Shiba Inu Tiene una Potencialidad Por decirlo así De hacer muchísimas cosas Con esta comunidad Y lo vemos aquí Por ejemplo Que lleguemos nosotros A cuatro Y tú me vas a decir Si tú eres el CEO De Robinhood Robinhood es un negocio Un negocio Aparte ha perdido Mucho dinero Por el problema Que tuvo Con las acciones De GameStop Entonces si tú eres El CEO De Robinhood Y tú tienes A 400 y pico mil personas A 151 mil personas Listas Para poner dinero En tu negocio Tú no los vas a aceptar Por supuesto Que lo vas a aceptar Y eso fue el análisis Que dijo El CEO De Binance Donde él dice Mira Si no has visto este video Anda mira lo que es un video Es el video que más visitas Tiene en el canal Tiene 50 mil visitas Así que muchísimas gracias Y él dice Algo súper sencillo Dice Nosotros Nos invertimos En meme coins Una vez más Shiba Inu Cada vez se aleja De ser una meme coin Pero nosotros Nos fijamos en la comunidad De Shiba Inu Y Shiba Inu Tiene una comunidad De users espectacular Shiba Inu Tiene 400 y pico mil holders Shiba Inu Tiene muchísimos seguidores En redes sociales Así que Nosotros somos una plataforma De liquidez Somos un exchange Y nosotros tenemos que darle La facilidad a las personas De que puedan comprar Shiba Inu Si hay una comunidad Y nosotros lo vamos a aceptar Punto Para de pensar Así de sencillo Entonces Robinhood Probablemente va a hacer lo mismo Y cuando ya Shiba Inu Se establezca Pues como un proyecto Con toda la seriedad del caso Con toda la tecnología del caso Con su swap Con su layer 2 Con el Shibarium en layer 2 Con su stablecoin Y con su comunidad Y todo Lo veremos en Coinbase Lo veremos en Robinhood Y quizás Lo veremos ya como método de pago En diferentes plataformas Ya vemos peticiones como Apple Para que estén con Apple Vemos peticiones Y que de hecho Apple Ya sacó también Una publicación De que están buscando gente Con experiencia En el mundo de las criptas Si no has visto este video También te lo dejo aquí Apple Publicó en su página web Que está buscando personas Con experiencia En el mundo de las criptas Para poder aceptar Como método de pago Digital Posibilidad Y una vez que como digo Veamos establecido este proyecto Esto de aquí También se podría hacer Una realidad Que es Hay una petición Que dice Queremos que Mercado Libre Acepte Shiba Inu Como moneda de pago Entonces miren Shiba Inu Tiene un proyecto Muy grande Ok Dentro de su proyecto Está SHI Su stablecoin Y no me sorprendería Que de aquí a un futuro No sé cuánto tiempo Un año Cinco años No sé Veremos A Shiba Inu Y su plataforma Su ecosistema Y a SHI Siendo aceptado Como método de pago A nivel internacional En múltiples plataformas Así que eso es lo que les puedo decir Por el día de hoy Creo que este ha sido Un video muy bueno Un video muy prometedor Vino en muchísimas cosas En torno a este proyecto Si no le has dado like Dale like Suscríbete a este canal Y nos vemos en un siguiente video Shiba Inu Holders